¿Qué es el final de la vida? A veces ocupan las primeras páginas de los periódicos y de las primeras noticias de los telediarios determinadas personas enfermas con enfermedades difíciles que se convierten en casos mediáticos que suscitan el debate sobre la eutanasia. La primera de estos pacientes fue Karen Killian, una joven de 21 años que iba a asistir a la fiesta de 20 años de un compañero y tenía interés en ponerse un vestido que se había comprado, pero previamente hizo una dieta estricta porque ese vestido supongo que sería para que la quedara mejor. El día de la fiesta, Karen, esa joven de 21 años, tomó alcohol y un barrio. También empezó a encontrarse mareada, empezó a encontrarse mal, se retiró a ver si se la pasaba ese malestar y a los 15 minutos después, cuando sus amigos fueron a verla, descubrieron que no respiraba. La trasladaron en una ambulancia al hospital Newton Memorial y ya llegó a ese hospital, llegó en coma, con unos daños cerebrales irreversibles. Esta chica era hija de unos padres católicos que vivían en New Jersey y estos padres, ante el deterioro posterior a este proceso, vieron el deterioro que su hija iba teniendo a nivel físico, perdió por lo visto hasta 10 kilos, solicitaron que se le retirara el respirador, que se le había conectado cuando llegó al hospital en esa situación de coma. Los médicos se negaron y los padres fueron a la justicia, a los tribunales, para solicitar esa retirada del respirador que mantenía con vida a su hija. En distintas instancias, en las primeras instancias jurídicas, se le denegó esa posibilidad, hasta que la Corte Suprema de New Jersey autorizó a la familia a desconectar el respirador en marzo de 1976. Y así se hizo y, de manera sorprendente, Karen siguió viviendo nueve años después, hasta que falleció en 1900, el 11 de junio falleció en 1985. Y bueno, y cómo no hablar de Ramón San Pedro, que seguro que todos los que estamos aquí hemos oído hablar de él, su vida pasó al cine, con la película que parece que se llama Mar adentro. Ramón San Pedro es un español, un gallego, que parece ser que cuando se tiró al agua para apañarse, las rocas le golpearon la espalda, sufrió una lesión medular y esa lesión medular le originó una tetraplégia, es decir, una imposibilidad de movimiento desde el cuello hasta los pies. Ramón San Pedro, en los años 70, ella solicitó que le ayudaran a quitarse la vida, pero en España esa solicitud que él hacía era ilegal entonces y hoy también sigue siendo ilegal. Hasta que Ramón San Pedro se quitó la vida en 1998, como seguramente de todos sabéis, con la ayuda de su hormiga Ramona, que fue juzgada, pero terminó a suerte. Distintos casos, igualmente ha recopado Terri Chavo, que es una cuna italiana, es una mujer que llevaba 15 años en coma y que fue desconectada por orden judicial en el año 2005. El conflicto de Terri Chavo era que su marido solicitaba la retirada de medidas consideradas como extraordinarias, pero sus padres, porque el marido decía que ella, si hubiera podido decir en la situación que se encontraba, hubiera dicho que no quería esas medidas extraordinarias, pero sus padres se negaban y se oponían a esa decisión del marido. Bueno, pues al final se le retiró la sonda rasogástrica, que era lo que le mantenía un poco en esa situación de vida y murió en 15 días, me parece. Y bueno, ya no me voy a hablar con los demás, solo quedarnos en decir brevemente también de José Antonio Arrabal, dado que es igualmente un paciente español. José Antonio Arrabal era un narcotista de 58 años que en el 2015 se le diagnosticó de una ELA, de una esclerosis lateral amiotroficana. Y el 2 de abril del 2000, José Antonio Arrabal había solicitado también ayuda en suicidio, pero como vuelvo a decir, en España no es legal, pues por supuesto no se le había concedido. Y al final, el 2 de abril del 2017, se suicidó asistidamente, se suicidó con una medicación que había conseguido por internet, aprovechando que su familia no estaba en casa en esos momentos. Y grabando esa ingesta de esa sustancia letal, grabándola por medio de un vídeo, no depresaba su iniquidad por tener que morir en la clandestinidad, según sus palabras, y reclamando el suicidio asistido y la eutanasia. Eutanasia procede del griego, es bueno y tanatos muerto. Es decir, que el significado de eutanasia es buena muerte. Alguno podrá decir, ¿cuál es el conflicto? ¿Quién no quiere una buena muerte? ¿Quién no quiere una buena muerte o una muerte digna? Como a veces, este concepto se asocia al de eutanasia. ¿Quién no quiere una muerte sin dolor, tranquila, rodeada de su familia? ¿Quién no lo quiere? Yo creo que nadie, ¿no? Nadie quiere, todos deseamos una muerte digna. Pero este término de eutanasia, que etimológicamente significa buena muerte, ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de una persona enferma a petición suya o de un tercero, con el fin de minimizar el sufrimiento de esa persona. Otro concepto que también se asocia al final de la vida es el suicidio asistible, que es el acto de ayudar a una persona a quitarse la vida en el caso de que esa persona no sea capaz de hacerlo por sus propios medios. Significa, según el Manual de Ética Médica del 2015, significa proporcionar a la persona en forma intencional y con conocimiento los medios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos o su suministro. Se piensa que el médico es el instrumento de muerte más apropiado, lógicamente porque cuenta con los conocimientos médicos, el acceso a los medicamentos adecuados y el acceso a los medicamentos adecuados para asegurar una muerte rápida y sin dolor. Otro de los conceptos que tenemos también que conocer es el de enfermo terminal, que es el que padece una enfermedad de lo que no cabe esperar que se recupere, previsiblemente un corto plazo, que puede ser este plazo desde varias semanas o varios meses a lo sumo. Un enfermo terminal puede ser un enfermo oncológico, es decir, un enfermo diagnosticado de un cáncer, un enfermo geriátrico que por el propio deterioro de su organismo pues está finalizando su vida, un fracaso ya de su organismo, o un paciente con una enfermedad crónica o degenerativa en sus estadios finales, por ejemplo, una Alzheimer en sus estadios finales, pues es un enfermo terminal. ¿Y qué es la sedación terminal? También seguro que nos suena este término. La sedación terminal es la administración de fármacos para lograr el alivio del sufrimiento físico o psicológico en un paciente que su muerte se prevé muy próxima, mediante la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia y que sería alcanzable con otras medidas. La sedación terminal, hay que distinguirla de la sedación paliativa, que seguramente también no habréis la veréis oído y que a veces confunde. En determinados pacientes se les realiza una sedación paliativa que no quiere decir que sea irreversible, y que puede ser perfectamente reversible cuando la situación del paciente lo permita. Imaginar un politraumatizado con múltiples fracturas y múltiples lesiones que tiene un dolor insoportable y que hay que sedarle. Sedarle para paliar significa paliar, calmar, auxiliar, ¿no? Entonces, en esa situación del politraumatizado, la sedación paliativa no es irreversible. Cuando su estado vaya mejorando, sus fracturas vayan no ocasionando tanto dolor, pues por supuesto esa sedación se va a ir retirando. Hablar, nada, brevemente de distinguir también el dolor del sufrimiento, ¿no? El dolor físico, pues tiene una causa, una causa biológica, ¿no? Una inflamación, un tumor, una infección, ¿no? Pero el sufrimiento, que es por natural al ser humano, en ocasiones no está unido al dolor, ¿no? Pensar, por ejemplo, el sufrimiento de una madre porque su hijo no encuentra trabajo, ¿no? Ahí no hay un dolor físico, pero hay un sufrimiento grande de esa madre, ¿no? Entonces, el dolor, pues la forma de tratarlo es con analgésicos que hoy en día, pues gracias a las investigaciones, pues tenemos un nivel de analgésicos muy potente, ¿no? Para calmar, atender a ese dolor físico y el sufrimiento, pues hay que tratarlo en ocasiones de otra manera, ¿no? Pues en el caso de la madre, por ejemplo, si atiendes a las circunstancias que ocasiona el sufrimiento, ¿no? Si el chico encuentra trabajo, pues lógicamente ese sufrimiento de la madre desaparece, ¿no? Y en un enfermo, pues a veces el sufrimiento tiene que ser atendido por un equipo, pues disciplinar, multidisciplinar, ¿no? De psicólogos, de trabajadores sociales, ¿no? De atención social, ¿no? Bueno, pues también decir que es un poquito esa distinción. Seguro que también habéis oído hablar de lo que es limitación del esfuerzo terapéutico, que es la suspensión de un tratamiento médico considerado como inapropiado. La proporcionalidad o lo apropiado o no apropiado de un tratamiento médico viene en relación de los beneficios y riesgos que le ocasiona al paciente. Lo que antes acontecía por la inevitable dinámica biológica, el inevitable deterioro biológico que acompaña, pues a la edad, hoy todos somos conscientes de que se ve frenado por el avance de la técnica y que produce en muchas ocasiones esta tecnología, una prolongación de la vida, a veces con un sufrimiento grande, ¿no? Eso también es verdad que es una realidad a día de hoy en muchos pacientes. Se limita el esfuerzo terapéutico cuando teniendo en cuenta el estado del paciente, su evolución y su pronóstico, no se instauran medidas de soporte vital o cuando habiéndose aplicado determinados tratamientos terapéuticos como un respirador, determinados fármacos, por ejemplo, antibióticos, hemodializadores, se ve que estos medios terapéuticos se ve que son eficaces porque el enfermo está allá en lo que se considera un sufracaso multiorgánico. Limitar tratamientos no quiere decir cuando son desproporcionados, no quiere decir en ningún momento que se quiten nunca los cuidados básicos de confort del paciente. No va asociado una cosa con otra. Eso también nos tiene que quedar claro. Bueno, una vez que conocemos estos conceptos, podemos hacer la pregunta ¿qué hacer ante los pacientes con sufrimiento físico o psicológico que consideran ese sufrimiento como insoportable? Bueno, pues hay un sector importante de la población que piensa que la única solución posible es la eutanasia, es decir, esa acción directa de acabar con la vida del paciente cuando éste lo ha solicitado el primer año. Y, además de la eutanasia, pues también esa colaboración con esas sustancias terapéuticas, en dosis letales para que el propio paciente se muera, se suicide. El suicidio ha existido que es, ya sabéis lo que se le hizo a Ramón San Pedro. Ellos dicen, este sector de la población que da estas únicas dos alternativas para estos pacientes, que son las dos únicas alternativas que garantizan el respeto a la autonomía del paciente, que como os hemos hablado en las otras charlas, es un principio bioético de respeto a la capacidad de decisión del paciente. Y, igualmente, manifiestan que la sociedad no puede imponer la obligación de seguir viviendo a quien ya no lo desea en razón de su sufrimiento. Por lo tanto, la muerte, en este caso, sería un alimento. Pero hay otras posturas que responden a esta pregunta, como la de la Asociación Médica Mundial que dice que la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Además de esta postura del grupo que reúne mundialmente a los médicos, está la opinión de la acción de los cuidados paliativos, que es una postura en la que España y otros países de nuestro entorno se ha considerado más beneficiosa para el paciente, que es la creación de unidades de cuidados paliativos que tienen como objetivo así general evitar el sufrimiento y acompañar en el proceso final de la vida a estos pacientes. En nuestro país la primera unidad de cuidados paliativos se creó en el hospital Marquez de Valdecillas en Santander en el año 1984. Posteriormente se fundó la SEPAD, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Se hizo normativa en el 2001 con ese Plan Nacional de Cuidados Paliativos y ese Plan se concretó más adelante en el 2007 estableciendo el Sistema Nacional de Salud y una estrategia en cuidados paliativos. que tienen en el desarrollo y en la norma de cuidados paliativos tienen los objetivos de reafirmar la importancia de la vida considerando la muerte como un proceso normal, establecer un proceso que no acelere la muerte ni tampoco la posponga, proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas angustiosos, integrar los aspectos psicológicos y espirituales en el tratamiento del paciente. Igualmente, ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida lo más activa dentro de sus limitaciones y un aspecto muy importante que es el de ofrecer apoyo familiar en la enfermedad y en el vuelo. Muchas veces es este punto el que les causa más angustia a muchos enfermos. Se sienten o pueden percibir incluso que son una carga para su familia y en base a esa percepción pues dicen yo ya que pinto aquí si solo soy un estado si mis hijos tienen que estar aquí viniendo dejando a su familia para atenderme a mí y yo ya soy solo un estado. Si apoyamos a la familia probablemente estaremos logrando muchísimo para que ese paciente lleve una vida sin menos sufrimiento. A día de hoy como sabéis este tema está en revisión a día de hoy la eutanasia y el suicidio asistido es un delito en nuestro país tipificado en el artículo 143 del código penal que establece en el punto 2, 3 y 4 las penas para los que practiquen la eutanasia o el suicidio asistido o ayuden a un paciente aunque sea a petición propia o que este paciente tenga una enfermedad grave o un gran sufrimiento. bueno ahí las penas están entre 2 a 5 años en el ayuda al suicidio de 6 a 10 años si ese ayuda condujera a la muerte y en el caso de lo que podríamos decir como etanasia y que causare o compenare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa seria e inequívoca de este en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar los casos que hemos ido viendo será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en el número 2 y 3 es decir con penas inferiores a 2 o 5 años o a 6 a 10 años la eutanasia está menos castigada que la ayuda al suicidio asistido como está la situación en nuestro país pero más concretamente yo me voy a limitar a la situación en nuestra comunidad en la comunidad en la comunidad de Madrid actualmente está en vivo la ley 4 de 2017 que se llama ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir como decía en la comunidad de Madrid que recoge entre otros aspectos estas leyes siempre aquí la tengo aquí la tengo en principio en principio hacen todas las leyes en un preámbulo una justificación de por qué de por qué se promueva esta ley luego incluyen incluyen también como la ley 41 barra 2002 que regula todo el tema sanitario incluyen normalmente definiciones definiciones de todos estos conceptos que yo que yo he sido desarrollando y fundamentalmente esta ley recoge el derecho a la información asistencial de todos los pacientes el derecho a formular instrucciones previas y el derecho a cuidados paliativos tratamiento del dolor y sedación paliativa fundamentalmente o así de una manera muy sumida la ley que tiene varias obras y que son las instrucciones previas las instrucciones previas como se llaman en nuestra comunidad en La Rioja en Murcia en Asurias en Castilla y León y en Castilla y León pero en otras comunidades este mismo documento o la idea de este mismo documento se llaman documento de voluntades anticipadas en Castilla y La Mancha en Galicia en Navarra o voluntades previas por ejemplo en Canarias parece ser que fue muy conflictivo muy conflictivo esta denominación y por eso cada comunidad pues al final optó por denominar este documento de una manera pero yo creo que el nombre que más popularmente está extendido y que ninguna comunidad recoge es el del testamento vital bueno la palabra testamento tenía la connotación de que un testamento se abre cuando el paciente ha fallecido entonces como esto esto es previo al fallecimiento pues al final esa denominación del testamento pues fue sustituida por estas por estas otras bueno y las inscripciones previas las define la ley 41 barra 2002 la ley de autonomía que se conoce como ley de autonomía del paciente que es la ley de derechos de derechos y garantías de los pacientes en el sistema sanitario dice que es el documento en el que una persona mayor de edad capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que esta de que esta voluntad se cumpla en el momento en el que esa persona llegue a situaciones en la que no sea capaz no sea capaz de expresarlas directamente y una vez llegado el fallecimiento también el documento recoge la la voluntad de la persona con respecto a su cuerpo en la actualidad estas hasta hace en la actualidad este documento termino la termino la frase se otorga en las unidades de atención al paciente de los centros de salud y de los hospitales hasta hace dos años más o menos quien quería registrar sus instrucciones previas tenía que ir al registro que está al registro de la Comunidad de Madrid que está en la calle Sagasta pero para facilitar a la población el acceso a manifestar esa voluntad anticipada se ha pasado a las unidades de atención al paciente ya os digo de los centros de salud y de cualquier hospital como ya sabéis yo soy enfermera y desde hace cinco años trabajo en atención al paciente del hospital entonces bueno pues este este tema lo llevamos lo llevamos porque así la norma lo llevamos nosotros ante nosotros los usuarios que quieren ante somos dos enfermeras ante mi compañera o conmigo o ante mí el paciente otorga manifiesta de manera por supuesto lo reflejamos todo de manera informatizada y luego nosotros lo que hacemos con ese documento en el que ha expresado la persona porque como ahora veréis no necesariamente tiene que estar de ser una persona enferma ese documento nosotros lo mandamos al registro para que el registro lo revise y si ve que todo está bien cumplimentado entonces es cuando el registro lo registra pero una vez que nosotros lo hemos ya reflejado el otorgamiento le damos una copia a la persona sellada y tiene validez desde ese mismo momento aunque el registro tarda más o menos como un mes en registrar pero el otorgamiento tiene igual validez que el registro es el paso previo pero es totalmente valido una vez que la registra el registro le manda una carta al usuario donde dice sus voluntades han quedado sus instrucciones como se dice en nuestra comunidad sus instrucciones han quedado han quedado registradas y bueno es un documento en el que tiene datos personales se adjunta una fotocopia del DNI la persona lo puede hacer únicamente ella o puede aportar también representantes en el caso pues también se le piden una serie de las fotocopias del DNI de los representantes y que por supuesto estos representantes hayan firmado su consentimiento y fundamentalmente el documento de otorgamiento es una hoja que es un folio donde el paciente refleja ante las preguntas de por ejemplo usted quiere morir en domicilio cuando llegue el final de su vida usted desearía que fuera en domicilio o no tiene especial interés porque sea así hay pacientes que dicen no yo pues no me da igual o hay gente que dice sí yo quiero que el final de mi vida sea en el domicilio se le pregunta ante una situación determinada ante una situación de agonía ante una situación de enfermedad irreversible con unos criterios todos estamos hablando con criterios médicos claros entenderlo usted desearía que les proporcionaran medidas paliativas de dolor medios se hiciera todo lo posible en esa situación con medios extraordinarios pues sí no normalmente yo mi percepción es que toda la persona que acude a otorgar las instrucciones previas normalmente vienen con una vienen a hacerlo porque dicen no mire es que mi madre es que mi madre ha sufrido mucho y entonces yo no quiero que me pase igual o estar cuidando a un hermano y bueno pues le he visto sufrir le he visto sufrir y bueno pues no no quiero que no quiero que a mi me pase lo mismo y entonces bueno pues ahí pues ahí reflejan sobre todo la yo creo que casi el 100% porque no quieren medidas extraordinarias y una vez que los criterios de final de su vida son criterios médicos clarísimos pues que le dejen morir por así decirlo morir en paz y luego hay otro apartado muy importante sobre el destino de su cuerpo pues le preguntamos usted una vez fallecido quiere donar órganos quiere donar contempla el documento donar órganos donar el cuerpo a la ciencia donar el cuerpo a la investigación o sea que contempla pues varios aspectos muchas de ellas reflejan la donación de órganos hay alguno que refleja la donación del cuerpo a la ciencia que quiere decir que una vez fallecido pues se pone en contacto con la investigación se pone en contacto pues con los organismos que llevan que llevan este tema y no pues se llevan se llevan en el cuerpo o sea en el caso de donación del cuerpo a la ciencia no hay ni incineración por supuesto ni hay enterramiento pero si hay gente en las que nosotros hemos hecho si que ha manifestado ese deseo de donar su cuerpo a la ciencia y luego el documento tiene al final tiene un apartado en blanco donde uno puede manifestar algo que a lo mejor el documento no haya recogido y entonces ahí normalmente los pacientes ponen porque hay que ponerlo lo ponemos nosotros en el ordenador pero tiene que ser en primera persona manifiestan deseo ser incinerado por ejemplo ¿no? claro les decimos si alguno sugiere pues yo que me practique la eutanasia hasta ahora la verdad que no hemos tenido ningún caso de eso pero nosotros les tenemos que decir que no podemos reflejar en un documento nada que sea contrario a la ley vigente en nuestro país y en ese espacio blanco que ya os digo que suelen me acuerdo que los primeros las primeras autoraciones que hicieron ante nosotros pues uno pusimos lo que nos dijo lo que nos dijo la persona deseo ser incinerado y que mis cenizas las esparzan por el monte de paz pues nosotros mandamos tal cual nosotros somos lo que se llama bastante experta todavía no somos muy experta y total el documento lo mandamos así a la calle a la calle Sarraza entonces es verdad que ellos lo hacen una revisión porque ellos son los que saben que lo venían haciendo todo el tiempo y entonces lo revisaron y cuando ellos revisaron algo algo que no está correcto es que es un documento muy serio porque a veces hemos puesto por ejemplo María del Carmen y resulta que en el DNI solo ponía M del Carmen o algo así devuelven otra vez el documento para que nos pongamos en contacto con la persona y corrijamos eso bueno pues en ese caso nos devolvieron nos devolvieron esas instrucciones diciendo que la persona tenía que retirar lo de las cenizas del pago porque eso es un tema personal que se tiene que encarnar su familia y no en el sistema por así decirlo sanitario ella podríamos dejar deseos ser incinerada eso sí pero lo del destino de las cenizas eso es un tema ajeno a los profesionales y ajeno con la normativa y bueno aparece de como os decía en ese espacio en blanco pues bueno pues yo entiendo entiendo que el documento a pesar de que tiene muchas preguntas y muchos apartados con varios ítems en cada apartado que nosotros punteamos o como nos dice el paciente no no refleja la dimensión espiritual de la persona yo así lo entiendo y entonces lo que lo que hago yo y bueno también y también mi compañera porque lo hemos hablado así lo que hacemos es preguntarle a esa persona que está está haciendo otorgando las instrucciones es si desea recibir asistencia espiritual católica hasta ahora solo nos hemos encontrado católicos pero católicos y entonces pues hay bastantes personas que dicen ah sí 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 ah no había caído yo pero ah sí 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 y entonces nosotros lo reflejamos igual en primera persona deseo recibir asistencia espiritual católica y así lo matamos y hasta ahora ese aspecto no nos lo han rechazado desde 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 el registro bueno una vez que para que os mire todavía más claro lo que es este este documento vamos a vamos a ir contestando a estas preguntas que no las he hecho yo estas estaban están en la página de la consejería en el apartado de instrucciones previas o sea que no las contesto yo sino las contesta la consejería de sanidad es lo mismo testamento vital voluntades anticipadas de instrucciones previas pues ya os dije sí a qué edad pues a partir de los 18 años porque bueno sabéis que en otras de las charlas hemos dicho que la mayoría de edad sanitaria son los 16 años pero para este tema es la edad civil de mayoría edad civil los 18 años se puede redactar en cualquier modelo bueno pues se deben otorgar en las ciudades de atención al paciente que es el modelo oficial pero si no para poderla registrar porque el registro te pide su documento oficial pero si no uno no puede escribir en un papel y tenerlo en su casa ¿vale? pero si quiere que se le registre ¿cuál es la ventaja de que se registre? que cuando uno está en un centro sanitario el médico tiene clave para acceder a ese registro y acceder por supuesto al conocimiento de esas instrucciones esa es la ventaja si lo tiene en la mesilla pues hombre la familia puede llevarla a esta o no puede llevarla porque ninguno se acuerda ¿pero son igual de bandas? igual de válidas son lo que se llaman ¿cómo es? los documentos ¿cómo es cuando se escriben a mano? o logados o logados sí, sí ¿me va a costar algo realizar el trámite? no no es totalmente gratuito ¿tengo que tener alguna patología previa para hacer instrucciones? no de hecho las personas de nuestra corta experiencia son personas que apuden al hospital pues a revisión y tal pero no tienen una enfermedad ni grave vamos ni en estado ni en estado determinado ¿en caso de menores o incapacitados? ¿puede el tutor legal hacer instrucciones por él? no es un documento personal solamente cada persona además de instrucciones previas ¿puedo donar hacer donación de mis órganos? bueno pues como ya os he dicho sí refleja porque antes de este documento estaba otro documento que era el de donación de órganos pero este lo incluye ¿vale? si no estoy consciente ¿puedo un familiar aludar las instrucciones previas para que no me las aplique? ¿imaginaron el conflicto? pues ella ha dicho que no quiere medidas nada más que depalear el dolor pero no quiere medidas en cuanto está en la familia que sí, que sí, que sí que por favor que le pongan que le intuben que no sé qué bueno pues no no y tampoco puede reanularlas el representante que se haya visitado ¿puede un profesional médico negarse a aplicar mis instrucciones previas? sí la norma reconoce el derecho a la función de conciencia eso no quiere decir que no se cumplan las instrucciones previas si un médico una enfermera no está tiene objeción en su conciencia le limita su conciencia a la aplicación de esas instrucciones por supuesto no lo debe hacer no se le debe forzar a hacer algo en contra de su conciencia totalmente fundamentada y razonada pero si no quiere decir que no se cumpla otro profesional del equipo otro médico se hace cargo del paciente y se llevan a cabo las instrucciones previas nunca nunca se abató en un paciente porque el médico que le esté llevando no se haga la aplicación de conciencia bueno y hay un documento que seguro que también lo conocéis ¿no? que lo publicó la ofrecía española en 1989 promovió la difusión de un texto en formato cartulina de hecho una compañera una primera compañera mía del hospital y que también otra experta en ética y a la que me ha ayudado también en esta en esta presentación con su criterio dice mira enseña la cartera y dice mira yo lo llevo y es una cartulina pequeñita que ella personalmente personalmente la lleve bueno pues decía que esta que la compañera de la compañera en el 89 difundió un texto en formato cartulina para llevarlo en la cartera con el título de testamento vital este documento surgió después de un seminario de biótica en 1989 o sea que fijaros la iglesia también está en estos temas o sea nos parece que la iglesia pues vive ajena a estos temas y no es verdad lo que pasa que la iglesia a veces no difunde de manera pues tan mayoritaria o no ocupa primero con supuestos de los periódicos o de los telediarios con sus documentos y sus opiniones pero fijaros en el año 1989 después como os decía de un seminario de biótica que reflexionaba sobre el papel de los profesorales sanitarios ante la eutanasia y la muerte digna y que pretendía promover la buena muerte cristiana frente a otros documentos que inducen a la eutanasia y posteriormente bueno pues este documento se ha quedado se ha quedado reflejado por ley en el tema de las infusiones previas que acabamos y que acabamos y decía que que un profesional sanitario o un médico o una enfermera que que diga que no le va a inyectar al paciente aunque el médico lo haya indicado no va a realizar ella el procedimiento de inyección intravenosa puede hacer objeción de conciencia que que bueno dice el código de ética y de ontología médica porque si el paciente exigiera del médico un procedimiento por razones científicas o éticas juzgas inadecuadas o aceptables el médico tras informar indebidamente quedará dispensado de actuar y pasará a llevar a ese paciente contra otro médico del equipo y el código ético de enfermería también dice que la enfermería tiene que reconocer el derecho de los pacientes a llegarse al tratamiento pero no obstante las enfermeras tienen derecho a no participar en poner fin en esa vida esa objeción de conciencia puede traer algún tipo de consecuencia en sí claro el doctor ha hecho una de las interfunciones no, no, no bueno la objeción de conciencia o sea uno no puede hacer objeción de conciencia en un momento puntual o sea voy a abrir un objetor tiene que tiene que haberlo manifestado anteriormente ¿no? o sea porque si no en ese momento a lo mejor no tienes otro médico que sea capaz de sustituirte ¿no? o sea la objeción al aborto por ejemplo porque esto estamos hablando no estamos hablando de una ley de eutanasia porque hoy en día la objeción de conciencia con una cosa que es delito no tiene comparación no sé si me explico ¿no? por ejemplo el aborto que es ley ¿no? o sea un ginecólogo no puede en el momento puntual que está de guardia y que llega una persona y que se le ha que practicar el aborto porque esté todo ya tramitado no puede decir no yo ahora no se lo hago ¿no? porque soy un gestor de conciencia un ginecólogo si es un gestor de conciencia en un centro donde se realicen de manera normal abortos tiene que haberlo manifestado antes ¿no? me enteteis ¿no? igualmente una enfermera que trabaje en obstetricia y pues tiene que haberlo manifestado antes para que la dirección de su hospital contemple las circunstancias de esos profesionales en situaciones de guardia me enteteis ¿no? ¿prestindidos sus servicios? ¿perdón? ¿prestindidos? no hombre en una clínica no es el ginecólogo claro no claro es que bueno en principio un ginecólogo que hace que tiene opción de conciencia no va a trabajar en una clínica ¿dónde se hace el aborto? entiendo yo entiendo yo que eso es de sentido un poquito de común o una enfermera ¿no? si yo no no se encontraría el aborto pues ya intentaré encontrar trabajo no en la clínica Dato ¿no? que es sino en otros centros sanitarios ¿no? que afortunadamente lo profesional en médicos y en enfermería pues tenemos un abanico de posibilidades de trabajo amplio ¿no? o sea entiendo dentro así ¿vale? bueno y ¿cuál es la situación social podríamos decir a día de hoy? bueno pues que hay un sector un sector importante de la población que dice que no a la eutanasia o sea o sea la vida la primera de las imágenes pone en vida una cruz la he tomado de una de las manifestaciones que sabéis que en Portugal en nuestro país vecino en mayo me parece que fue de este año que se estaba tratando este tema al final se rechazó en Portugal se rechazó la ley de la eutanasia por una mayoría parlamentaria y no se llevó adelante ese proyecto del partido socialista de ley de eutanasia y bueno pues por supuesto el Papa Francisco la iglesia a la que representa pues también está con el mundo de la eutanasia pero por otra parte hay un sector importante de la población que bueno porque no opina como el señor del cartel es mi vida yo decido o este doctor Montes que además es muy cercano a nosotros porque era un el jefe de anestesia me parece que era del hospital de Leganés ¿no? del sébero del sébero Ochoa y la portada de la última revista de la asociación derecho a morir con continuidad aunque no no lo veis porque la imagen está difuminada pero pone la eutanasia entra en el parlamento bueno pues esta es la esta es la situación la situación social que está con respecto a la eutanasia que está legalizada en Holanda como seguramente sabéis en Holanda Bélgica y Luxemburgo en los países europeos y en que son de nuestro entorno y el suicidio asistido está permitido en Suiza en Alemania y en seis estados en seis estados norteamericanos y en nuestro país en junio de este año se aceptó a trámite la propuesta de ley de la eutanasia que se conoce como la propuesta de ley de eutanasia del PSOE esa es la esa es la situación actual ¿Cuándo se vota? No lo sé sé que sé que aceptarse a trámite ya es un paso es un paso importante porque son varios esto es posterior a otro paso de proposición me parece que se llamaba o sea este es un segundo paso ya avanzado o sea esto es importante en el sentido parlamentario en el sentido de tramitación de la ley esto ya es un paso importante ¿vale? entonces esa es la situación pues a día de hoy ¿y qué opina la iglesia? pues que es un sector también importante y una opinión totalmente digno de tener en cuenta también la iglesia ha estado siempre siempre a favor del cuidado de los más débiles ¿no? si echamos una vista atrás ¿no? pues la iglesia ha estado siempre las órdenes religiosas han estado siempre al lado del enfermo del enfermo moribundo del enfermo que nadie quería ¿no? porque la situación social de antes no era gracias a Dios la que nosotros tenemos hoy con una cobertura social y sanitaria pues estupenda ¿no? la iglesia siempre ha estado al lado de y lógicamente pues la iglesia es contraria a la eutanasia su trayectoria ha sido siempre al lado del moribundo y del paciente más débil ¿no? Pío XII pues dice que sin embargo dice que es efectivamente aceptable el uso de analgésicos esto lo opina igual hoy la iglesia siempre preservando el principio de que no es lícito privar al moribundo de la conciencia propia sin grave motivo que es lo que hace la sedación la sedación terminal pero no justificada ¿no? el catecismo de la iglesia católica dice que la irrupción de tratamientos médicos desproporcionados o los resultados puede ser legítimo con esto no se pretende provocar la muerte se aceptan los medios es decir que la iglesia está está a favor de no no utilizar medidas extraordinarias con nulo beneficio para los pacientes con unos criterios médicos muy claros pero si está a favor de una muerte tranquila y sin dolor con los medios que hoy en día de arragesia se tienen no sé si me ha quedado que no es explicado en claro y bueno y ya para ir terminando es decir poner en común este documento este documento que es de fecha de 19 de octubre de este año y que son las conclusiones que ha publicado después de la jornada anual de la de la asociación española de bioética de bioética que es lo que significan las siglas y es el comunicado que esta asociación ha publicado sobre la eutanasia y donde afirman que nunca hay motivo que justifique la directa eliminación de un ser humano que debemos eliminar el dolor y el sufrimiento y no eliminar a la persona con dolor y el sufrimiento que se requiere una atención que atienda los sufrimientos con un crecimiento y un mayor desarrollo de la adaptativa de cuidados paliativos que el derecho de todos los pacientes dentro del sistema nacional de salud a los cuidados paliativos que es todavía un derecho que está pues digno de ser más completado que la legalización de la eutanasia destruiría las barreras legales que defienden la vida siempre y en cualquier circunstancia y como conclusión final que la eutanasia es decir el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares es contrario a la ética este es el documento más reciente sobre este tema por lo que podemos concluir este tema diciendo que los cuidados paliativos que contemplan y comprenden la ayuda médica y ese apoyo humano activo y social es la única opción moralmente aceptable y éticamente aceptable para la atención de la persona al final de la vida y como curiosidad si lo comentaba antes a Paco decir que esa imagen la pintó Picasso cuando tenía 15 años es impresionante es impresionante el tema de Picasso y así que como última imagen quería decir reflejar estas palabras de Cintely Sander que es la fundadora de los cuidados paliativos y que fijaros si es un personaje relevante que esta imagen que está en la diapositiva es la que publicó Google en el aniversario de su nacimiento y dice esta mujer tú importas por ser tú importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo posible no solo por ayudarte a morir mejor sino a vivir hasta el final y bueno y ya para terminar decir que esta pequeña contribución formativa lo único que pretende es no pretende adoctrinar sino que pretende pues que tengamos también una base fundamentada para que nosotros podamos recibir todas esas noticias que seguramente en breve tiempo irán apareciendo en cuanto al tema de la eutanasia se mueva en el Congreso o en el Senado pues seguramente que los periódicos y los telediarios dirán por fin la eutanasia ya lo hemos conseguido es lo mejor para los pacientes y que el sentimiento que muchas veces nos guía es que claro pobrecitos pues que hay que ver además del sentimiento el sentimiento no puede regir una sociedad siendo importante el sentimiento la compasión es una virtud cristiana quiero decir padecer con o sea que no rechazo yo por supuesto pero que además del sentimiento está la razón está la voluntad y está la persona y está la persona y que esto del tema de la eutanasia no es un dilema de creyentes no creyentes son personas valorando el mayor beneficio para otras personas en una situación difícil y con esto pues fin no creyentes es un dilema y que no creyentes que Gracias.